Joaquín Prat pone a supervivientes a caer de un burro. Joaquín Prat ha reaccionado desde, vamos a ver, a la intensa entrevista que Arantxa del Sol protagonizó en Supervivientes. Tierra de nadie, con Carlos Sobera. El presentador, por exigencia del guión, intentó que la exconcursante se bajara al barro y hablara claro, de una vez por todas, sobre lo sucedido con Ángel Cristo. También se le pusieron imágenes de Ana Hermida, hablando de su relación personal con su marido, Finito de Córdoba. Pues bien, una entrevista que Arantxa no esperaba y que reprochó sin cortarse. Me gustaría que me dierais una bienvenida. Acabo de llegar y me vais a hablar de otro programa que no es este. Hubiese agradecido que me dierais otra bienvenida después de dos meses. Quiero sonreír, pasármelo bien, tomármelo con sentido del humor y no quiero esto. Denunció Arantxa del Sol en directo, dejando a Carlos Sobera de piedra. Dejadme en paz, por favor, te lo pido, déjame disfrutar de mi vida, de mi familia. Quiero reírme, quiero disfrutar, pero es que estas cosas, estos temas, sacarlos así, entiendo que cada uno tiene su escala de valores y no les cuesta hablar de ciertas cosas y ponerlas en otro contexto. Pero yo me he pasado mi vida profesional protegiendo la personal. Prosiguió tajante una Arantxa del Sol soliviantada por esa encerrona de supervivientes. Pues bien, ante esta emboscada que llevó a Arantxa a plantarse y que obligó a la dirección del programa a abortar el guión, se ha pronunciado Joaquín Prat con la consecuencia que le caracteriza. Ha sido muy rotundo con un claro recado a los altos cargos del reality. No podemos pedirle a la gente que se baje al barro si no quiere bajar. No podemos pedirle, hay gente que sí está cómoda en el lodazal y gente que no, que prefiere que hablen y esa es Arantxa del Sol. Se ha sentenciado el comunicador. Además Joaquín Prat no se ha callado y ha dicho que ha cuestionado en tierra de nadie que no se arrojara más luz sobre el estado de salud de Laura Matamoros. Como así se había prometido. Y es que el domingo se indicó al público que este martes se conocería el parte médico definitivo de Laura Matamoros. Pero vamos, que no ha sido así. Entonces Joaquín Prat está echando más leña al fuego. Porque Telecinco ya sabéis lo que hace. Promete una cosa y luego no la cumple. Algo que no sucedió. O sea, lo de Laura Matamoros, que no dieron el parte médico. Dice yo ayer, la verdad es que me quedé en ascuas. No sé qué es exactamente lo que ha pasado con Laura. Ha apuntado visiblemente descuadrado Joaquín Prat. Por lo cual Joaquín Prat, pues como he dicho antes, no se calla y le echa leña al fuego a supervivientes que prometen una cosa y luego no la cumplen. Pues nada, esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!